Hay un proceso inédito en la historia política de nuestro país, que es el proceso de la encuesta, donde participan seis aspirantes, una mujer, cinco hombres, el más joven de ellos es de Chiapas, aunque por sus venas corren sangre tabasqueña, como lo es Manuel Velasco Coelho, su abuela, doña Nelly Garrido, era originaria de Villahermosa. El día 19 de junio y hasta el día 27 de agosto se está llevando a cabo un proceso de posicionamiento de los seis aspirantes para que del 28 de agosto al 3 de septiembre se lleve a cabo la encuesta y el 6 de septiembre se dé a conocer el resultado. Licenciado Velasco Coelho, con quien me une una amistad de hace 22 años, lo conocí cuando tenía 19. Desde por sí está chavo. Sí, mira, se convirtió a los 19 años en el diputado local más joven en Chiapas, a los 22 en el diputado federal más joven de México, a los 25 en el senador más joven de este país, a los 33 años en el 2012 en el gobernador más joven de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!